hola qué tal vamos a disminuir la falda de la talla 8 a la talla 6 para disminuir la falda vamos a realizar el mismo procedimiento copiamos toda la falda pasamos las líneas trazamos las líneas largas y en este caso para disminuir la flecha de la talla 8 a la 10 sube para disminuir las flechas cambian esto quiere decir cuando vamos a disminuir las flechas cambian esto quiere decir que si para la talla 10 de la 8 a la 10 para aumentar en el costado por ejemplo subimos 1 y salimos 1 para disminuir baja 1, baja 1 y entra 1 simplemente las flechas cambian se invierten entonces hacemos lo siguiente en este paso que es el paso número 1 entonces bajamos 1 y entramos 1 quiere decir que voy a marcar voy a marcar hacia abajo 1 hacia abajo 1 el ruedo me está diciendo que baja 2 centímetros entonces sube 2 centímetros simplemente para disminuir las coordenadas se invierten las flechas se invierten trazamos y en esta línea ya lo marcamos hacia adentro o sea en este lado ¿por qué? porque me está diciendo que 1 centímetro hacia afuera y en este caso la flecha cambia y ya va hacia adentro 1 centímetro entonces vamos a marcar 1 arriba 1 abajo y trazamos la línea 2 ahora para disminuir entonces en este caso bajo 1 y entro 1 bajo 1 1 1 y entro 1 verificamos que todas las líneas estén iguales y marco vuelvo a mi punto original paso número 2 baja 1 bajo 1 centímetro y marco vuelvo a mi punto original paso número 3 subo 2 centímetros entonces subo 2 2 y subo 2 verifico que la línea me quede igual porque no me dice que me mueva hacia ninguna otra parte y voy a marcar vuelvo a mi punto original en el paso número 4 me dice suba 2 entre 1 subo 2 entro 1 y marco ahora lo único que tengo que hacer es igualar las líneas respetando siempre las curvas siempre se deben respetar las mismas curvas del molde original ya aquí tenemos falda delantera talla 6 por 2 por 1 perdón porque el centro va doble para el posterior realizamos las mismas coordenadas solo que con el molde posterior o lo p p p Gracias por ver el video